El proceso de recolección es un proceso de recolección normal. Traemos la recolección de 1.100 toneladas diarias de basura. Traemos 120 vehículos recogiendo basura. Yo creo que pudieran darse situaciones donde, por algunas con postura de un camión, por algún imprevisto, no se recogiese la basura el día. Pero en el siguiente día de la programación, pues pasamos a recogerla. Yo no pongo en tela de juicio lo que se dice. Pudiera ser que tuviéramos algún problema de recolección por causas imprevistas. Pero el sistema de recolección es un sistema de recolección que está funcionando y funcionando bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!